Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos sentido curiosidad por el más allá y lo que sucede después de la muerte. Muchas personas aseguran haber tenido experiencias inexplicables, sentir presencias extrañas o haber visto figuras espectrales. Algunas de estas experiencias pueden atribuirse a explicaciones lógicas, pero otras parecen no tener una explicación racional. En este video, veremos algunas imágenes y fenómenos relacionados con presencias fantasmales y trataremos de encontrar respuestas a estas misteriosas apariciones. El primer video nos muestra un recital de niños en Japón, los cuales entre aplausos y gritos de apoyo al terminar su presentación, dieron una reverencia a sus padres e invitados que asistieron a la presentación. Si miras con cuidado, te podrás dar cuenta que en la parte derecha de tu pantalla se mira a una persona con aspecto transparente. Fueron solamente uno segundo, donde se mira a este ser extraño vestido con un uniforme idéntico al de los demás estudiantes. Se dice que puede ser el reflejo de uno de los niños que estaban delante de él. Otros piensan que es el fantasma de un niño que quiere ser parte del espectáculo y que merodea por el recinto eternamente. En este video se puede observar una sombra que pasa a una velocidad tremenda enfrente de un coche en movimiento. De repente, la figura se volvió hacia carro del conductor, como si fueran dos puntos de luz en la oscuridad, provocando que el conductor bajó del vehículo para verificar si había alguien a quien hubiera atropellado. También revisó su auto, pero no encontró nada. Los fantasmas sombras son una forma de actividad paranormal que se ha reportado en todo el mundo. A menudo se describen como figuras oscuras y sin rostro que parecen estar flotando en el aire o moviéndose rápidamente a través del entorno. Estas apariciones pueden tener diferentes formas y tamaños, pero generalmente se caracterizan por su apariencia oscura y sin rasgos distintivos. En este otro video podemos ver a una persona que abre un refrigerador para comprar un aperitivo, pero de la nada el joven comienza a convulsionar y balbucear cosas inaudibles llamando la atención de todos. Algunas personas dicen que podría ser una enfermedad mental, mientras otros apuntan a algo más paranormal. Algunas personas dicen que se están presentando Luke eighty de nosanilla y hagan un reclamo que se instalaron en la Nikon 감사합니다. Después de eso se puede mirar en el reflejo del refrigerador un reflejo que pasa por enfrente de él y de inmediato se cae una bolsa de papel sin ningún motivo aparente. Muchas gracias por haber visto mi video. Espero que haya sido útil para ti y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó este contenido, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y seguidores. Si quieres ver más videos como este, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para estar al tanto de mis próximos lanzamientos.